buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu iphone 13 mini para hacerlo hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de subir el volumen y el botón de inicio y aquí tenemos nuestra captura cuando pulsamos en ella aquí podemos pulsar en una de las esquinas para recortar la captura podemos también pulsar aquí en este botón para ver unas opciones de dibujar sobre ella y aquí también podemos eliminar la captura o compartirla o simplemente podemos guardarla pulsando aquí en ok aquí podemos pulsar guardar en fotos en archivos que voy a guardar las fotos y ahora cuando entramos en las fotos tenemos aquí nuestra captura y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal